Ecuador no para. ¿Qué tal amigos, amigas de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas. Nos congratula estar nuevamente con ustedes en este programa número 100 de Ecuador no para, en donde han desfilado importantes personajes nacionales e internacionales, siempre abordando temas de coyuntura del país y del exterior. A propósito, hoy tendremos otro tema de mucho interés para la comunidad, tanto nacional como internacional. Abordaremos lo que significa la situación de varios países de América Latina, lo que significa la elección en Ecuador en el año 2017 y varios procesos políticos que se están desarrollando en nuestra región. Para ello hemos invitado a dos personajes que conocen mucho del tema y que el día de hoy dialogaremos sobre estos aspectos. Nos acompaña Francisco Sierra Caballero, él es el director de CISPAL, además experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea. Él es español pero ya radica en el Ecuador desde hace varios años. También nos acompaña Santiago García, él es docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales, doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid en España, entre otros cargos académicos y también trayectoria. Como siempre, bienvenidos caballeros y gracias por estar con nosotros. Francisco, gracias por estar en este programa número 100. Gracias. Usted ha sido uno de los personajes que nos ha acompañado en algunas circunstancias, hablando de varios temas y de este en particular, que le hemos dado la relevancia necesaria e importante en su momento determinado. Muchas gracias y enhorabuena por el aniversario del programa. Gracias y también la bienvenida a Santiago. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y felicitaciones. Los académicos sabemos que es difícil, por ejemplo, publicar durante muchos años revistas. Igual creo que estar en el aire y tener 100 programas, realmente mi felicitación. Vamos entonces con el contexto del programa. Estamos hablando de lo que está sucediendo en varios países de América Latina, cómo en las actuales circunstancias se han dado algunos momentos difíciles para los procesos políticos que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado antes de los gobiernos progresistas, de que ellos lleguen con Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, por nombrar algunos? ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué hubo ese cambio fundamental en estos procesos políticos de América Latina? Yo creo que son cambios estructurales, ¿no? En un contexto en el que esa relación de dependencia y de cierta subalternidad de los procesos políticos y económicos en la región llegó a un colapso como lo que se va a vivir en breve también en la Unión Europea. Son insostenibles y en la vida la necesidad de derechos termina por traducirse en alternativas democráticas. El contexto que tenemos ahora es bien diferente porque ha habido una activa voluntad de protagonismo de Estados Unidos en la región, de intervención, acabo de estar en Brasil y Bolivia. Es consciente la ciudadanía de los procesos que se han dado, es decir, la ilegitimidad, por ejemplo, el proceso que ha vivido la presidenta Dilma en el contexto brasileño, o la situación reciente del caso que ha habido en Bolivia con el movimiento obrero-minero, ¿no? Que ha generado una tensión. Son tensiones necesarias en un contexto en el que, de algún modo, los gobiernos progresistas intentan revertir procesos que han sido por décadas. Es decir, no ha habido una conquista como nunca antes, desde el punto de vista del regionalismo latinoamericano, pero también de las conquistas sociales y los derechos. Y esos ciclos de crisis económica y de proceso de privatización neoliberal generan nuevos procesos de movilización. Estamos ahora, quizá, en una etapa de reflujo que habría que interpretar en doble sentido. Primero, ¿cuáles son las alternativas que se van a construir, que no existen? Hemos visto el ejemplo paradigmático de Argentina con Macri. Es vuelta a las fórmulas, vender el país y, por tanto, no garantizar el futuro. ¿Qué duración tenga ese proceso? Pocos años. En muy poco tiempo es previsible que la ciudadanía argentina, organizada con una amplia conciencia política, revierta ese proceso. De hecho, ya se lo está expresando en las casas. Como está sucediendo en Brasil. Yo he estado asistiendo a las movilizaciones en la Avenida Paulista. Estábamos hablando de centenares de miles. Es decir, las movilizaciones más amplias, quizá, solo equiparables a las movilizaciones contra un presidente puesto por el Grupo Globo, como fue el presidente Fernando Color de Melo. Estamos hablando de las dimensiones de movilizaciones en Brasil incomparables con otras etapas en la historia reciente, salvo los procesos de democratización frente a la dictadura y este caso o episodio de las movilizaciones contra Color de Melo. Y ese proceso va en escalada. Todas las universidades, la ciudadanía, las organizaciones políticas, sindicales y sociales se están movilizando porque en el trasfondo de ese golpe de Estado en Brasil está la reversión de derechos sociales, la privatización de servicios públicos, modificar el código de trabajo que viene de Getulio Vargas para establecer un régimen salarial y laboral para el pueblo brasileño mucho más desventajoso con lo que había antes y las conquistas que se lograron durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. De todas maneras vamos a profundizar un poco más el tema de Brasil porque sí es un ejemplo que debemos mostrar a la ciudadanía de lo que ha sucedido en los últimos meses en América Latina. Pero vamos al tema de cuánto ha ganado la región con la instauración de los gobiernos progresistas. ¿Qué ha sucedido en estos 10 años en el caso ecuatoriano, 15 años en el caso argentino, un poco parecido al caso brasilero, al igual que en Bolivia entre algunos países? Yo creo que es muy importante contextualizar este proceso histórico que ha vivido nuestra región, América Latina, como lo dice Francisco, este reflujo, este devenir histórico. Y cabe recordar que los años 80 y 90 del siglo XX se llamaron décadas perdidas. Y décadas perdidas en términos económicos porque los principales indicadores económicos decrecieron, bajaron. Yo recuerdo en ese momento, bueno, era estudiante de económicas y veíamos con desesperación, por ejemplo, cómo el Producto Interno Bruto del año 95 era muy parecido a inicios del 80. Es decir, nos comimos, todos queremos progresar. O sea, la idea es que las sociedades, las personas queremos subir, no bajar. Entonces, ahí la explicación, ¿no? En el sentido de década perdida, que indicadores con Producto Interno Bruto per cápita pasaron 15 años y eran idénticos a una etapa inicial. Eso de un lado. Y luego, un deterioro muy grande de indicadores sociales, ¿no? La miseria, la pobreza. Esa era América Latina. Entonces, yo creo que en ese reflujo, en ese devenir histórico, hay que contextualizar el progresismo, ¿no? Que es una especie de rompimiento de esa tendencia. Para proyectar, yo digo, dos cosas. La una, el intento, porque creo que también hay que ser un poco crítico y no pensar que es un proceso ya completo, perfecto, sino una construcción importante que es hacer de las sociedades menos equitativas posibles. Porque, partido de lo que estamos viendo, lo estoy mencionando solo para referirme, dos décadas muy importantes del siglo XX, pero creo que ese era el, ¿no es cierto? Y hay que entenderlo así, en ese proceso de construir... La equidad de la sociedad. La equidad, por lo menos ser menos injustos, porque tenemos un largo, largo proceso de 500 años. Hay varias simetrías que no han podido. Que venimos, ¿no es cierto?, de procesos muy complicados. Eso de un lado. Y del otro lado, algo que a mí personalmente, como académico, me resulta difícil explicar, porque es un concepto que a veces tiene unos ribetes maniqueos, muy superficiales, tiene que ver con la autonomía y la soberanía. La gente dice, ¿pero qué es eso? No se come ni se vive de la autonomía y la soberanía, pero hay que indicar a la ciudadanía que son procesos fundamentales para que los latinoamericanos y los ecuatorianos podamos establecer nuestro propio camino de desarrollo. Y eso es importante, porque si un padre de familia me escucha, va a entender que lo más importante es que tenga autonomía, para poder tomar decisiones y llevar a su familia a donde quiere llevarla. Entonces, son dos cosas. Por eso insistiría, esto de sociedades menos inequitativas, menos injustas, que hay que construir, claro, evidentemente, más justicia social. Y lo otro, esto de autonomía relativa que el progresismo trajo, en el sentido de separarnos de los grandes poderes hegemónicos, de los grandes intereses de transnacionales, en un intento por recuperar y darle una trayectoria diferente a nuestra América Latina y en el caso de Ecuador también en esa misma lógica. Y también hay otros avances políticos, económicos, sociales de los gobiernos progresistas. Y mencionaremos un par de avances que son significativos, como por ejemplo las reformas constitucionales, que han sido fundamentales en cada uno de estos países. Y por supuesto, algo que condenan justamente estos sectores que ahora tratan de volver al poder la mayor inversión pública en toda la historia en estos países, que ha servido justamente para tratar de que la sociedad sea menos injusta y menos inequitativa, como nos ha mencionado. ¿Cuánto han significado estos dos aspectos dentro del desarrollo de los procesos políticos en los países progresistas de América Latina? Yo creo que ha sido vital. La primera cuestión que planteaba es el papel del Estado y la reconstrucción del Estado. No solo porque ha tenido lugar un nuevo proceso constituyente, que dicho sea de paso, ha permitido una segunda dimensión que es importante, que es la recuperación de la dignidad. Que en Bolivia, que en Ecuador se reconozca la plurinacionalidad, la diversidad cultural, implica dar un estatuto político y reconocer unos derechos que el Estado no reconocía en el neoliberalismo. Cuando hablamos de décadas perdidas, estamos hablando de derechos. Y de realidades concretas que se viven en la bolsa, en la cotidianidad, en el reconocimiento de la diferencia, de sectores que no habían tenido ninguna posibilidad, no solo del movimiento indígena, las mujeres, sectores cuya diversidad sexual, orientación, cultura, no habían sido reconocidos. Y el Estado no solo implica un reconocimiento de derechos de facto, desde la Constitución a leyes concretas, sino un plan de políticas públicas activas. Pongo el caso de la comunicación o de la educación, donde el Estado se había inhibido, y donde el Estado empieza a tomar iniciativa para reestructurar y crear unas bases muy diferentes. Unas bases, por ejemplo, si hablamos de comunicación y educación, más sólidas, consistentes, de calidad, para una mejora que se traduce en la posibilidad, por ejemplo, de que ciudadanos hablen y que otras voces se muestren en el espacio público. Y por tanto, la reconstrucción del Estado, y llama la atención algunos discursos conservadores sobre el autoritarismo, es decir, se confunde derechos, sin ley y sin un Estado no hay derechos, el mercado no da derechos, da mercancías, pero derechos no los garantiza, es el Estado. La reconstrucción del Estado, traducido después en una reconstrucción de la economía, de las infraestructuras, Ecuador es un ejemplo muy claro, pero decisivo porque esa reconstrucción en procesos constituyentes ha llevado la posibilidad a que la ciudadanía vea reconocido derechos que durante dos, tres décadas habían sido negados sistemáticamente. Ese cambio es significativo. Incluso eso podría pesar en su momento determinado cuando exista lo que va a pasar un relevo constitucional en el sentido de cambio de gobierno, que la ciudadanía, apropiada de sus derechos, después de una gran labor física del gobierno nacional, pueda justamente defender los mismos. Es una ley de hierro para todo gobierno de izquierdas o progresistas, siempre se le va a exigir más a un gobierno de progreso en cualquier país y en cualquier contexto. Es una ley y un limitante. Cuando se han dado derechos se van a reclamar nuevos derechos. Y quizá no hemos logrado, que este es un déficit, que me gustaría señalar, en los gobiernos de progreso, un cambio cultural, digamos un proceso en el que de algún modo la ciudadanía sea consciente de las conquistas históricas, normalmente en ocasiones los pueblos, los ciudadanos tienen memorias cortas, esto funciona muy bien en campañas electorales y en el marketing político, pero es necesario hacer una política cultural para que los ciudadanos se apropien de esos procesos. La reversión en el continente de gobiernos de progreso se traduce en la restauración conservadora, lo que hemos visto en la Argentina, recorte sistemático de todos los derechos, laborales, sociales, culturales, no hablemos ya de libertad de expresión. Correcto. Santiago, se ha dicho también, hemos visto las bondades de lo que ha significado esta fuerte presencia del Estado en favor de la población, de la comunidad, del ciudadano, pero también algunos sectores opuestos a este proceso político sostienen que uno de los defectos mayores de los países latinoamericanos es la excesiva dependencia de las materias primas, en su momento determinado, cuando estaban, digamos, a un buen precio las materias primas. Ahora la situación es diferente. ¿Esto puede considerarse como un defecto durante este tiempo? Bueno, yo creo que ahí me parece que falta un debate más serio, más, diría, más profesional, menos ideológico y más cercano a la realidad, tanto ecuatoriana como latinoamericana. ¿A qué me refiero? Nos estamos llevando a los extremos. Parecería que todo este ciclo que ha sido, como lo acabamos de mencionar, a partir, lo podemos poner una fecha, a 2001 en adelante, para poner una fecha, ¿no es verdad? Que ha significado la salida de la pobreza de 40 millones de brasileños, en el caso de Brasil, en el caso ecuatoriano, cerca de 2 millones de ecuatorianos, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que creo es, por ejemplo, ese falso debate en que todo esto ha sido un desperdicio. Es increíble el debate. Un despilfarro. Un despilfarro. Estamos hablando de la década perdida y del despilfarro. Entonces, no me parece un análisis serio, ¿no? Está bien que se haga política, pero en esa parte me parece que hay un gran error, ¿no es cierto? Porque no nos permite hacer un debate más nacionalista, más comprometido con las causas de los ciudadanos, ¿no? Si no, se hace un debate espurio del Tom y Daca, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que no podemos dejar de mencionar dos circunstancias, que a mí me parece cuando se hace un análisis de lo que ha pasado en los últimos 15 años, ¿no? Como digo, para poner una fecha, 2001 o 2002 en adelante. Dos circunstancias. Uno, circunstancias realmente positivas en la economía internacional, por el incremento de los precios internacionales de las materias primas, petróleo, oro, plata, la soja, eso. Pero también la pesca, recuperación, ¿no es cierto?, de los precios internacionales de ciertas materias primas con procesamiento como enlatados. Eso es cierto, ha pasado en América Latina y en el mundo, ¿no? Como parte de un ciclo también que la gente y la derecha no quieren entender, como parte de un ciclo de recomposición y de modificación del contexto internacional, de un poder súper hegemónico de Estados Unidos en que hace y deshace, ¿no es cierto?, la economía mundial a una presencia fuerte de los llamados países BRICS, es decir, Brasil, la India, la China, ¿no es cierto?, países con gran Rusia, ¿no es cierto?, y Sudáfrica con gran presencia internacional que hizo que aparezca este ciclo positivo de grandes presos. Un poco como contrapeso. Como contrapeso. Entonces, eso no sé por qué se puede negar. Yo no sé por qué en ese debate, ¿no es cierto?, espurio muchas veces, damos al rastro con esta realidad y entramos a la crítica, ¿no es cierto?, a Mansalva de que esto ha sido una pérdida, no sé, y finalmente una pérdida para aquí. Entonces, en ese contexto, como lo digo, un contexto positivo en los últimos 15 años que hoy lamentablemente se está revertiendo y vamos a hacer referencia quizás a ese tema, y, ¿no es cierto?, el tema de aprovechamiento de oportunidades y recursos que los propios países, no es de hoy, tenemos una especialización, ¿no es cierto?, a partir de los recursos naturales. Eso no es dado por este gobierno, por los gobiernos progresistas, es una estructura que nos viene, no sé, yo diría de siglos atrás. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, lo que ha pasado es que definitivamente hay un punto central, es que ese crecimiento económico se ha ido a donde debía ir, a la gente. Y esa es la parte que se olvida en este debate, como yo digo, muchas veces hueco duro, en donde parecería que todo se ha perdido y que ha sido un desperdicio, y no se dan cuenta estas dos circunstancias, los cambios internacionales del mundo global, ¿no es cierto?, con esta fuerte presencia de los BRICS, y el segundo, que el crecimiento que provocó en América Latina y en particular en el Ecuador no se fue a cualquier lado, se fue a la gente. Y eso es muy importante mencionar para entender esto, ¿no es cierto?, tanto el contexto nacional como el nacional. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento, continuaremos en este análisis de la circunstancia que está viviendo América Latina, y en particular varios países progresistas. Después de la misma, hablaremos acerca del giro que están tomando políticamente algunas naciones, del progresismo a la derecha, qué está sucediendo en algunas de ellas. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con... Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con... Ecuador no para. Estamos viviendo el giro del progresismo a la derecha. Si bien las circunstancias son diferentes en cada uno de los países, pero por ejemplo los escenarios de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, evidencia el avance de los espacios neoconservadores. Y quisiera justamente hablar con usted, Francisco, respecto a lo que está significando en estos países la fuerte presencia de la derecha en algunos casos que ya ha llegado al poder, como en Argentina, y que de manera irregular e inconstitucional lo ha hecho en Brasil también. Sí, son casos diferentes, pero obedecen a una misma lógica o patrón, que está normalizado en la estrategia de Washington para desestabilizar gobiernos que simplemente plantean problemas en términos de regulación de mercados o simplemente en las políticas internacionales, en espacios como UNASUR o CELAT. Y esos dos patrones son, de algún modo, similares en todos. Una presencia o abanderado de los medios de comunicación para crear las condiciones que hagan posible. Es cierto que la elección de Macri fue absolutamente legítima, legal, ajustado a derecho, pero hay que recordar la campaña que hizo Clarín que en algún momento del último mandato de la presidenta Fernández de Kirchner estuvo a punto de desestabilizar al gobierno movilizando a través de los medios de comunicación campañas sistemáticas de desprestigio. Y en el caso de Globo, ya señalaba los antecedentes de Fernando Collor de Melo frente a Lula, que tenía las encuestas, la previsión de ganar por primera vez el gobierno de Brasil se impuso un presidente prefabricado, como ha sucedido en México, con el grupo Televisa. Ese es un patrón permanente, es decir, no es explicable el golpe de Estado, la legitimación mediática ante la opinión pública sin el papel de los medios de comunicación en Brasil. Y no es concebible sin el papel de la judicialización, que eso lo hemos vivido en Argentina, se está viviendo en el caso de Brasil, aunque se dé la casación y el procesamiento de Eduardo Cuña, el proceso ha estado, de algún modo, viciado en el poder judicial con quien se inicia, con el juez Barbosa y con todos los procesos que se ha dado posteriormente. Esas dos lógicas están ya en el programa del documento de Santa Fe que Estados Unidos, a partir de los 80 con Reagan, estableció como estrategia de hegemonía y dominio de los países de América Latina. Control del poder judicial y militar y control de los medios de comunicación. En eso no ha variado, salvo la modulación de la respuesta de movilización en las calles que, de algún modo, sí es original respecto a estos procesos de golpismo militar que había caracterizado la estrategia de Washington en la región. Y en este descrédito, algunos países progresistas de América Latina se ponen en duda la calidad democrática de todos estos procesos. Un poco quisiera que hablemos sobre ese tema en donde se habla, se menciona de que estos gobiernos progresistas controlan absolutamente todo y no dan margen a que exista una mayor participación ciudadana y se menciona que son dictadores y que tienen el control absoluto de todas las funciones del Estado. Bueno, yo creo que es parte de un debate político sobre todo electoral, ¿no? Y eso se lo ha visto tanto en la campaña de Argentina, Brasil, la campaña hoy vigente en Venezuela, en Ecuador. Pero yo creo que la realidad está en el medio, ¿no? En el sentido de que los gobiernos progresistas definitivamente propusieron y lograron, ¿no es cierto?, una vuelta del Estado, un retorno del Estado. Una reconstitución del Estado. Una reconstitución, porque años anteriores es increíble, ¿no es cierto?, se pensaba y lo dijo Francisco, me parece muy acertado porque es entendible, ¿no es cierto?, los mercados no te dan derechos, pero me dan mercancías, pero nosotros los seres humanos no somos mercancías, ¿no? Entonces, frente a esa situación yo creo que ha venido la crítica, ¿no es cierto?, frente a las múltiples reformas que se... Cuando uno habla del Estado no solo tiene que ver desde el punto de vista quizás económico, que es una parte, ¿no?, la infraestructura, el gasto, ¿no es cierto?, social, sino que tiene que ver con procesos de regulación y eso ha caído muy mal a muchos sectores, ¿no es cierto?, hoy mismo en América Latina se debate la ineficiencia de cobrar impuestos. O sea, yo no podría explicar eso a mis estudiantes en la universidad y explicar en el sentido de que los ciudadanos no tengamos compromiso para pagar impuestos, o sea, es ilógico. Pero ese es el debate, ¿no es cierto?, en el sentido de que este retorno del Estado que presiona... Porque se le mete la mano al ciudadano y, ¿no es cierto?, entonces hay una manipulación de la ley. Hoy mismo las cámaras industriales de comercio hacen un reconteo de las reformas tributarias en el Ecuador y yo creo que llevan un conteo de 23 reformas. Entonces, pero ese no es el tema, el tema es, ¿no es cierto?, en el sentido de que el retorno del Estado, la necesidad de que haya un Estado con capacidades requiere recursos, por ejemplo. Entonces, voy hacia su pregunta, ¿no?, en el sentido de que estas acusaciones de falta de democracia, de concentración de poderes es porque se está tocando fibras sensibles y cuando se toca fibras sensibles como pagar impuestos, entonces viene la acusación, ¿no? Pero me parece que habrá alguna excepción, no lo sé, me parece que tampoco yo soy de las personas que digo todo es perfecto porque deslegitima un discurso. Y el que me está escuchando dice, no, no es perfecto, nada. Por eso digo, habrá alguna circunstancia, pero el grueso de la acción política y del manejo del Estado es en el marco de la constitución de las leyes. Pero cuando se toma, estoy poniendo solo un ejemplo, el tema de impuestos. Y finalizo esta idea, acaba de salir un estudio de la Comisión Económica para América Latina que dice que aproximadamente la elevación de impuestos llega a los 350 mil millones de dólares. y ese monto no equivale a lo que los gobiernos progresistas han invertido en educación y salud. Lo que quiero decir es, si cobrásemos impuestos, podríamos hacer mucho más de lo que se ha hecho en Tegro, ¿no? La situación sería diferente. Respecto a la restauración conservadora, un concepto que a veces se quedaba allí nada más y que no se podía traducir en hechos concretos. Quisiera que podamos observar algunos de ellos. Y sobre todo, esta estrategia que ya se lo está viviendo aquí en la pre-campaña electoral en el Ecuador. Es decir, en América Latina ahora se pide resultados y no ideologías. Es decir, tranquilamente se va a sentar un hombre de extrema izquierda con un hombre de derecha con la única finalidad de llegar al poder y en el caso ecuatoriano de derrotar al gobierno del presidente Correa. ¿Cómo se traduce justamente este tema? La restauración conservadora y el hecho de que ya no existan ideologías prácticamente en estos países de América Latina. Bueno, yo no estaría en modo alguno de acuerdo con esa idea que es muy extendida. Algunos discursos en el marketing político hablan de eficiencia, pero lo que quieren traducir en verdad en el discurso, recordemos que una campaña electoral evidentemente en algunas experiencias citaba Santiago la de Argentina. Es muy clara. Se habló de mejorar derechos, se prometieron muchos elementos de bajada de impuestos y lo que encontramos es exactamente subida de precios, pérdida de poder adquisitivo de las masas populares, un empobrecimiento extremo. Si hay ideología, se dan las paradojas de que el nuevo conservadurismo de la derecha sí tiene otras técnicas y estrategias de alianzas para lograr ciertas posiciones que yo las calificaría de retardatarias, por ejemplo. Que posiciones de la izquierda tradicional consideren el papel activo del Estado como una amenaza a las libertades, creo que es una concepción del XIX, que está bien, pero es que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI en un contexto de globalización, si no hay un Estado que tenga capacidad reguladora, la población va a tener pocas condiciones para desarrollar todos esos aspectos que se supone constitucionalmente deben ser reconocidos, salud, educación, vivienda, trabajo digno. Por tanto, estamos ante una coyuntura en la que las nuevas derechas están estableciendo por un lado proceso de movilización popular, por otro lado un discurso de la eficiencia, pero sabemos que esos discursos de la eficiencia ponía el ejemplo de la hacienda pública, claro, ¿cómo puede hacer una gestión de eficiencia sin hacienda pública? Es inviable, claro, no puede gestionarla nada, modelo tacheriano o riganiano, no hay hacienda pública, no hay Estado, por tanto, no hay nada que gestionar, si no tengo nada que gestionar la eficiencia es fácil, porque como no tengo prácticamente que dar objetivos y resultados de política pública, todo lo provee el mercado, no se le puede pedir nada al poder público, pero ahí estamos hablando de dos modelos antagónicos, claro que hay ideología, estamos ante un modelo soberanista de integración regional y de propuestas de futuro con una trayectoria propia y dentro de poco habrá un encuentro latinoamericano progresista en el que se tendrá que debatir y yo soy de la idea de que se debiera fundar una nueva internacional progresista desde América Latina, no seguir mirando a la internacional socialista que no es referente por sus tesis neoliberales y aquellos otros sectores que se quieran alinear con posiciones de derecha es el momento porque estamos en un momento de crisis, de crisis financiera internacional, de crisis del capitalismo y hay que definir fórmulas, cómo salimos de ese modelo, a través de fórmulas keynesianas, a través de procesos originales, de modelos de desarrollo propios o seguimos insistiendo en que no hay ideología si se trata solo de una buena gestión, bueno, veamos los casos concretos, qué está haciendo Temer al frente como presidente golpista de Brasil, qué ha hecho Macri, cuáles son las fórmulas y recetas, esos supuestos discursos de la eficiencia encubren en realidad una ideología y en modo alguno es tecnocrático, les voy a poner un ejemplo, algunos gobiernos de derecha de Europa, empezando por España, hablan de eficiencia y tecnocracia cuando tienen una masa de cuadros que se caracterizan justamente por su incompetencia en los puestos directivos en los que ha tenido o el caso de Macri podemos tener algunos llamados que han sido polémicas en la prensa nacional argentina, algunos ministros y algunos representantes del ejecutivo cuya ineficacia es probada en otros puestos que han tenido tanto en la empresa privada como en la administración pública, por tanto son discursos interesados pero llama la atención esos movimientos que ha hecho la nueva derecha para aglutinar sectores como el movimiento indígena en el caso de Ecuador otros aspectos que va en contra digamos del proceso que ha marcado y que ha tenido un protagonismo importante ese movimiento popular indígena para ir a otra forma de Estado y a reconocimiento de derechos. En este contexto Santiago ¿cuánto podría pesar esta circunstancia en el Ecuador? por ejemplo estamos entrando ya como habíamos dicho una pre-campaña la campaña será en diciembre en enero y las elecciones el 19 de febrero del año 2017 pero cuánto pesará en el ciudadano en la ciudadana que al final tendrá que ver las opciones diferentes para designar su voto ¿cuánto podría pesar esta circunstancia? Bueno yo creo que lo más importante es que los ciudadanos estén informados que puedan tomar sus decisiones en legítima democracia a partir de información real de contrastación de enfoques de contrastación de formas de ver el desarrollo del país de ver el progreso del país y eso es lo más importante yo encuentro y coincido con Francisco encuentro mucha inconsistencia pero democráticamente legítimo que tengan varias estrategias la derecha en democracia es legítimo pero por eso digo ahí no podemos no es cierto ahí no es la pelea la pelea es en el sentido que el ciudadano tome conciencia de eso de esas inconsistencias yo por ejemplo veo en esta gran agrupación de la derecha que lo lidera Nebot está bien pero encuentro inconsistencia cuando veo líderes regionales que han luchado por la descentralización y habla de la minimización del Estado entonces habrá que decir a los electores en provincias su candidato ese grupo lo que está ofreciendo es menos Estado y por tanto menos descentralización no entiendo entonces esas son las cosas yo más que deslegitimar porque por ahí uno puede hacer una lucha política partidista bueno a los académicos no nos corresponde eso eso se hace en la campaña política pero al ciudadano sí al ciudadano y en estos programas hay que decirlo mira hay que esta es un poco las propuestas esta es la estructura este es el juego político que hay detrás y veamos porque una de las cosas que yo diría como ciudadano es precisamente encontrar la consistencia del discurso político de la acción política sí claro ahí también uno termina criticando al movimiento indígena o ciertos dirigentes indígenas que creen que pues llegar al poder no es cierto vale todo yo digo que no pero es nuestra opinión uno de ellos había dicho que cualquier cosa con tal de tumbar al gobierno de Correa eso se puede juntar el agua con el aceite es una reacción yo diría muy electoral muy visceral porque como digo las inconsistencias ya la hemos pagado muy duro en el Ecuador y en América Latina o sea si no hay descentralización si no hay infraestructuras o sea por decir algo podemos decir más cosas pero por decir dos cuestiones fundamentales descentralización que me permita había mencioné un dato y es un buen punto de debate también el buen vivir en el caso ecuatoriano pasa por los gobiernos locales entonces si voy a ser un estado mínimo ¿cómo es que voy a construir buen vivir en la provincia en el cantón en la parroquia entonces lo que yo digo es para hacer un discurso un poquito más no tanto confrontativo en el tema electoral porque no me corresponde sino el de reflexión al ciudadano y el ciudadano tiene que entender eso tiene que aprender a visualizar esas inconsistencias ¿no es cierto? o consistencias en algunos casos y tomar una decisión electoral porque esto lo vamos a pagar o sea no es gratis esto o vamos para arriba seguimos en una senda que implique un compromiso por no volver al pasado o seguimos e improvisamos y a ver que pasa pero eso va a ser muy duro para la sociedad ecuatoriana y es justamente nuestro interés en dar a conocer lo que está sucediendo en algunos países de América Latina porque a nosotros nos tocará en pocos meses elegir nuestro destino para los próximos cuatro años y debemos tener la conciencia de que pueden suceder circunstancias que están viviendo y padeciendo en algunos casos algunos países de América Latina enseguida regresamos acá en el programa Ecuador no para ya volvemos con Ecuador no para la agencia Andes la primera agencia de noticias del Ecuador te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política económica deportiva y cultural de nuestro país ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales sigue nuestras noticias en Facebook Twitter YouTube y Flickr agencia Andes la primera agencia de noticias del Ecuador continuamos con Ecuador no para Ecuador no para Ecuador no para Nuestro invitado Francisco Sierra quien es director de CISPAL académico viajó hace pocos días justo regresó de Brasil de Bolivia y ha conocido en primera persona lo que está sucediendo allá en ese país. Queremos comentar con él qué es lo que pasó con este famoso impeachment en contra de la presidenta Dilma Rousseff y cuáles son las circunstancias que está viviendo el pueblo brasilero en estos momentos. Francisco, ¿qué es lo que sucedió realmente? ¿Cuál ha sido la reacción de la población? ¿Y cómo se avecina un futuro allá en ese país? Hay un escenario interesante porque la población ha sido consciente de lo que está en juego. Las primeras medidas del gobierno Temer han ido en contra justamente de derechos conquistados, cuestionando procesos que han sacado la pobreza a millones de brasileños, como el programa Bolsa Familia, no hablemos ya de las universidades. Bolsa Mbrecero, ¿no? Claro, ha habido una campaña ya incluso de recorte de inversión en investigación y desarrollo, de asignación presupuestaria que ya se había experimentado en estados grandes, tradicionalmente conservadores, tucanos, como es el caso del estado de San Pablo, donde las universidades se han visto perjudicadas en la asignación presupuestaria por un gobierno conservador del que dependían en esta materia. Y hay un proceso de movilización. Me sorprendió ver la cantidad de gente joven, de centenares de miles de ciudadanos, indignados porque hay una cosa en política que siempre tenemos que ser conscientes, construir en política, transformar la realidad. Es difícil porque los tiempos son cortos, los factores que determinan son muchos y los límites para alcanzar una política son complejos. Pero en política destruir es fácil. ¿Esos jóvenes salen en contra del gobierno de Temer a favor de Dilma? Hay un componente muy plural de los sectores tradicionales, del sindicalismo, del CUT, del movimiento de los sin tierra, de los elementos dinámicos de los jóvenes que han estado siempre militando en el PT, pero hay otros sectores tradicionales vinculados a otras fuerzas políticas que en términos de medio y largo plazo, previsiblemente para la campaña, si no hay un proceso de judicialización de Lula, habrá una nueva fuerza política y hay un intento de articular con Pesol, con otros sectores que fueron descontentos o que salieron del PT, de formar un bloque unitario y una alternativa política e incluso un proceso constituyente. Porque yo creo que se ha dado cuenta, tanto Dilma, Lula y las fuerzas del PT, que era necesario hacer una ley de comunicación, ir a un proceso constituyente que limitara lo que nos hemos encontrado, senadores y congresistas, que son reelectos sucesivamente, que fueron cargos en el régimen militar y que tienen garantizado, de algún modo, el control del legislativo para que nada cambie. Cuando digo nada cambie, en lo estructural, en lo económico, en las condiciones de desarrollo de Brasil. Hubo un pacto de entendimiento hasta cierto punto, hasta que, de algún modo, esos sectores entendieron también, por intervención externa de Estados Unidos, que era el momento de romper ese ciclo que había liderado el lulismo, el llamado modelo político de Lula, y que en estos momentos está recomponiéndose para otra formación política, que no sería solo el PT, sino numerosos movimientos populares. La respuesta en todos los ámbitos sociales es muy amplia y la indignación de la gente, y yo veo poco difícil que tenga continuidad. Ya se está discutiendo si va a convocar elecciones, mi hipótesis es que no. Hay un programa conservador y medidas de política económica que se están aplicando inmediatamente, que van a agotar y van a procurar, ganando ese tiempo, judicializar para evitar la candidatura de Lula, pero, en fin, afortunadamente los derechos políticos de Dilma siguen vigentes, si impidieran la candidatura a Lula, podría plantearse una candidatura encabezada por Dilma con unas fuerzas populares amplias. Y todavía es impredecible lo que podría suceder. Ahora, en cuanto al impacto, el tamaño de Brasil obviamente es significativo en América Latina. Todo este proceso irregular que ha vivido Brasil, este golpe de Estado en contra de la presidenta Rousseff, ¿cuánto ha significado en los países de América Latina? Recordemos esta gran relación que tuvo en su momento Brasil con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela, con los países progresistas, puntal para todo este avance regional y a esta concepción de unidad de varios países de América Latina. Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta la trascendencia, la importancia socioeconómica de Brasil. El dato que tengo aquí, Brasil es la novena economía, superada por Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, y viene Brasil. Novena economía del mundo. Es la novena economía del mundo. Es la primera economía de América Latina y la novena, ¿no es cierto?, luego de las grandes potencias. Y una población que supera los 200 millones de habitantes. Entonces, el impacto, que todavía no se lo siente, pero algunos analistas económicos estamos pensando que va a ser muy importante, sobre todo en países vecinos a Brasil. Llámese la propia Argentina, que gran parte de su comercio exterior está vinculado entre Argentina y Brasil, Uruguay, Paraguay, es decir, un poco hacia el Mercosur. El resto de países vamos a sentir, pero a mí me parece que también hay una relación cualitativa. Hay cuantitativa en el sentido de que es imposible que no haya un sismo, no haya unas ondas sísmicas de este conflicto político que ha surgido en Brasil, unas ondas sísmicas que va a afectar la economía de toda la región. Pero yo decía un tema cualitativo. Brasil ha sido en los últimos años el que ha impulsado un tipo de integración diferente, un tipo de integración que lo llamamos post-hegemónica, post-liberal, en el sentido de construir una integración más allá de los números como tal, del comercio, de la compra y venta, sino la construcción, ¿no es cierto?, de una integración para manejar compras públicas a fin de que garanticemos salud para el pueblo a través de medicinas fabricadas por empresas públicas, todo el tema de infraestructuras, ¿cómo puedo pensar que hay integración si no tengo la forma de integrarme? Es más fácil viajar Quito-Miami que viajar Quito-Montevideo. Entonces, ese tipo de cosas son los que están en juego en el sentido de que ha habido una propuesta, ¿no es cierto?, y que se, yo diría, se exprese en la UNASUR, ¿no es cierto?, a través de estos 12 países, ¿no es cierto?, que se ha intentado y hay que seguir intentando esta construcción de esta integración mucho más económica de una parte, pero también en salud, en educación, en seguridad y defensa, ¿no? Entonces, eso va a ser afectado, por eso decía, desde el punto de vista más que cuantitativo, que sí que es muy importante, pero cualitativamente, a mí no me queda duda, hemos sufrido y vamos a sufrir un embate a esta construcción, que tampoco quiero decir que ya esté lista, sino que es un proceso, los europeos les tomó 50 años construir lo que tienen, y hemos visto que tienen una cuestión débil, compleja, no tan equitativa como habíamos pensado, pero nosotros en América Latina llevamos un par de décadas en este proceso diferente, ¿no es cierto?, una década y media quizá, pero que va a ser afectado por la salida de este gigante, ¿no? Esperemos que por el movimiento de la movilización del pueblo brasileño, yo ahí quizás, Francisco, lamente una cuestión, dos cosas son distintas, ¿no? Una cosa es la parte de la legitimidad y otra parte es la legalidad. El impeachment está, es parte del ordenamiento jurídico, se puede hacer un juicio político, impeachment o un juicio político, pero la legitimidad es la que debatimos algunos, en el sentido de que se estira al máximo la parte legal, no hay una acusación de un delito, no se ha comprobado un delito de la presidenta, ¿no es cierto?, pero se le saca, entonces eso pasa de lo legal a la legitimidad y se comieron 54 millones de votos que obtuvo en la última reelección Dilma Rousseff. Y lo que yo decía, ahí el punto está en que lamento en el sentido de que esta movilización sea después de y no antes, y ahí lo que creo también, creo que los gobiernos progresistas hay que aprender una lección, está bien, hay que construir consumidores, pero también hay que hacer un trabajo político, trabajo de concientización política y de movilización ciudadana. Como había dicho Francisco, hay que apropiarse, para que se logre apropiar la cultura política que todavía es un pasivo en varios países progresistas de América Latina. Estamos llegando a la parte final, ojalá avancemos a abordar dos temas más, pero después de todo lo que ha sucedido en Argentina, en Brasil, que para el neoconservadorismo ya son puntos de vista que han sido superados, ahora viene Venezuela y todos los dardos apuntan allá. ¿Qué pasaría, qué podría pasar en Venezuela próximamente? Bueno, el contexto particularmente es complicado, a mí me gustaría que los mediadores, entre ellos el expresidente Rodríguez Zapatero, pues garanticen dos cosas, una, en principio, en las declaraciones públicas lo ha manifestado, respetar la soberanía del pueblo venezolano, que ha estado en cuestión desde los tiempos de Hugo Chávez hasta nuestros días, permanentemente, en todo momento. Campañas de acusación, procesos de desestabilización, es decir, eso está ahí, es evidente, y no se puede cuestionar. La segunda es evitar, en la medida de lo posible, la violencia, porque, de algún modo, hay una estrategia de desestabilización que pasa también por la estrategia de movilización en las calles. Se ha vivido también en Ecuador, es previsible que se viva, se vivió también en el caso de Brasil, luego, pasado el tiempo, como sucede con los papeles desclasificados del Pentágono, sabemos que se han financiado ciertas ONGs para lograr acosar y derribar a un gobierno. Desde el punto de vista político, esos son métodos más propios de una cultura de expansión del terrorismo, que ha sido una de las características de la política exterior de Estados Unidos, y eso me preocupa más porque la salida de Venezuela por los sectores opositores es solo y única y exclusivamente revertir todo el proceso revolucionario de la constitución bolivariana, todo el proceso que se ha llevado a cabo. No es solo un cambio de gobierno, es decir, en el fondo, lo que están planteando es destruir, desmantelar el Estado, todo el proceso en Venezuela. Y si no se procede a ello, pues actuarán con violencia y justificándose la intervención extranjera por parte de Estados Unidos. Así que difícilmente el gobierno que está haciendo los esfuerzos para llegar a un pacto se puede establecer un pacto de la paz con sectores opositores que han demostrado métodos más propios del terrorismo que de una estrategia de diálogo y de concertación. Llama la atención que un país vecino limítrofe como Colombia, que es un país con una historia de conflictos larguísima, yo creo que la más larga en la historia, se llegan a unos acuerdos de paz que esperemos garanticen una estabilidad, una nueva constitución, un nuevo parlamento, un nuevo modelo de desarrollo para Colombia y que en Venezuela esto no sea posible. Creo que en buena medida los sectores opositores no están por voluntad de diálogo y veremos si se sale con una convocatoria de elecciones, podría ser una buena fórmula para de algún modo bajar los ánimos y establecer un proceso democrático, ganarán o no la oposición. Y justamente ese es el punto, si habrá o no habrá revocatorio y si lo hay será o no este año. Entonces un poco lo que habíamos hablado anteriormente, la legalidad y la legitimidad en este proceso, algo similar a allá en Venezuela. Yo creo que es un proceso extremadamente complejo y esperamos, como lo dice Francisco, haya una salida democrática, a través de salida en el sentido de que se llegue a acuerdos propios internos y no por injerencias internacionales de un lado y que permita, no es cierto, proyectar al pueblo venezolano su propio futuro. Sí quisiera mencionar, yo creo que también el caso venezolano deja lecciones para los gobiernos progresistas, creo que en la parte económica se han cometido muchos errores en el sentido de, no es cierto, de limitar, de limitar, o sea, de poner un punto mínimo necesidades sociales. Yo ahí tengo esta visión, es mi opinión muy personal en el sentido de que la reproducción económica vinculada a satisfacción de necesidades de una u otra forma al ciudadano le ha afectado. Y hay muchas explicaciones, ¿no? Errores también, como lo digo, de política económica, pero también afectaciones vía boicot internacional. Eso es la realidad. O sea, ahí no puedo negar. El plan orquestado para. Es un plan y también errores propios internos, ¿no? En el sentido de encontrar unos consensos mínimos porque enfrentarse al capitalismo, construir alternativas, no son fáciles. Se necesita mucho consenso, se necesitan unas proyecciones muy claras, ¿no es cierto? Se necesita compromiso para mantener sacrificios, ¿sí? Y eso me parece que en el proceso venezolano hay cosas muy importantes, ¿no? Muy importantes vinculados a la economía comunitaria. Yo no critico eso, o sea, está bien, eso es lo que hay que también construir como sociedades diversas que somos. pero el manejo netamente ya macroeconómico, mucha inestabilidad, ha hecho mucho daño y hace que la parte económica emerja como una de las cuestiones importantes, ¿no es cierto? Para que el ciudadano apoye o deje de apoyar el proceso, ¿no es cierto? de cambio estructural que en su momento Chávez se había comprometido y el presidente Maduro, ¿no? Entonces, es una situación compleja pero ahí esperamos y eso es mi sentir, ¿no? No puede ser de otra manera que una salida democrática. Entendería, no sé, parece difícil que el pedido de revocatoria salga este año, no creo que hay las fuerzas políticas en ese campo, ¿no es cierto? Y luego el año 2017 no sería viable, ¿no es cierto? para que finalmente el presidente Maduro termine. Todo eso le corresponde al pueblo venezolano, pero no en guerra, sino en diálogo y ahí esperamos, ¿no es cierto? también esta presencia de mediadores internacionales que van también con agendas previas y que hay que decir que no es el camino correcto, ¿no? Sino hay que buscar el consenso interno para que Venezuela pueda salir adelante. Incluso lo curioso es que los candidatos a la presidencia y el gobierno español han hecho campaña en Venezuela y justo estamos terminando ya el programa Francisco como español. España está viviendo una situación política inédita que no sé cómo calificarla, pero estamos todavía sin elegir un presidente de gobierno la posibilidad real de unas terceras elecciones en el mes de diciembre y finalmente dice la pregunta, ¿qué podría pasar en España en estos tiempos? Previsiblemente unas elecciones, irónicamente algún colega celebraba que por fin nos vamos a enterar en España que sucede en Venezuela porque habiendo campaña electoral con probabilidad marcará la agenda mediática, no la primera vez que los sectores conservadores, en el caso de España los sectores conservadores hay que recordar que son sectores no democráticos, estamos diciendo de un partido que todavía justifica el franquismo, la dictadura, en la que es el único país que no se ha reconstituido y ha habido un proceso de justicia transicional de las víctimas centenares de miles que siguen en las cunetas sin un juicio y sin una reparación histórica y por tanto no extrañaría que la agenda de las próximas elecciones que estarían marcadas para el 25 de diciembre se celebre. Las posibilidades de la derecha son las que son y el gobierno corrupto de Rajoy está muy desacreditado en todos los sectores sociales pero también otras fuerzas políticas que si apoyaran como ha hecho Ciudadanos corren un riesgo grave en un proceso electoral de descalabro y es previsible que Ciudadanos sufra un descalabro en las terceras elecciones del 25 de diciembre y el PSOE lamentablemente los sectores del IBEX no van a dejar pactar un gobierno de progreso con Podemos con las izquierdas nacionalistas y por tanto los números arrojan lo que acontece que un sistema parlamentario bipartidista no termina de morir y no emerge por la falta de apoyo suficiente y una ley electoral que perjudica a fuerzas mayoritarias urbanas como sucede con el caso de Podemos y Izquierda Unida que el voto principal se concentra en grandes aglomeraciones de población en ese escenario las elecciones del 25 son una realidad salvo sorpresa de última hora que el PSOE ceda y apoye un pacto de gran coalición como el modelo alemán que se ilustra como ejemplar no veo ninguna solución y por tanto es imposible que el PSOE gire a la izquierda y apoye un pacto de progreso con las fuerzas que darían los números pero que los sectores no solo del IBEX 35 los propios dirigentes históricos del PSOE empezando por Felipe González ya han amenazado de que eso no es posible ni viable Muy bien quiero agradecer por su presencia en esta oportunidad a ustedes tanto a Francisco como a Santiago y a ustedes como siempre gracias por atender este espacio este programa habíamos dicho al inicio desde el programa 100 de Ecuador no para y seguiremos comentando los temas que más interesan a la comunidad en el contexto de lo que está sucediendo en América Latina y lo que va a pasar en el Ecuador en los próximos meses como siempre gracias por su atención hasta una próxima oportunidad felicidades Ecuador no para gracias por ver el video